hola muy buenas yo soy fresquito bienvenidos a herston hoy os voy a presentar la baraja del paladín novato creo que esta es la baraja hasta ahora con la que he tenido más problemas para formarla he tenido serias dudas con unas cuantas cartas pero al final he hecho una baraja que creo que es bastante competitiva bueno voy a ir hablando de las cartas para empezar tenemos la bendición de poderío es una carta que la podemos utilizar tanto como semi removal al echársela a una criatura que pegue menos como para una criatura que esté ligeramente protegida para pues ir haciendo tres de daño más si el otro no se la puede quitar de encima esa criatura tendrá tres más de daño las cartas básicas así que está bastante bien luego la arquera elfa que combina bien con con muchas cosas realmente combina muy bien con con otras tantas cartas luego está el crocolisco fluvial de que ya os ha hablado el moco que también la cazadora de rajaceno aquí me he decidido por este drop de 3 porque habían otras opciones realmente habían otras opciones por ejemplo está la humildad pero la humildad creo que en general como la mano de protección a lo mejor son mejores para otras para otro tipo de baraja no una baraja que sea así equilibrada dentro lo que cabe luego también está la luz sagrada que es otra carta que también se puede meter perfectamente incluso al final me he optado por él por el ogro en vez del guardián de reyes de los reyes que también es una opción ha sido un poco arriesgada polémica se podría decir ya que además como se puede ver tengo bastantes cartas de 4 pero bueno aún así yo creo que la cazadora va bien en general combina bien con con el señor de lobo gélido y todas las demás cartas que veis aquí son las que ya conocéis luego tenemos la de campeón campeón de vera plata que es una de las mejores armas del juego son 42 un arma 42 que además va a recuperar los dos puntos de salud así que el daño hecho a criaturas duele menos y si le pegas directamente al al héroe es como curarse 2 esta carta lo utilizaremos como remover sobre todo no tanto para pegarle al héroe que no sé que sea para para el golpe final pero no la guardaremos para utilizarla como remover además es que es muy bueno es un remover muy bueno luego está la bendición de reyes que es una carta que también está bastante bien la utilizaremos también como remover o para potenciar alguna de las criaturas que tengamos en mesa normalmente queremos potenciar la cuando ya haya pasado un turno en mesa normalmente pero algún en algún caso podemos incluso sacar por ejemplo un minion utilizar el poder y echarle la bendición de reyes a ver si no nos lo matan si hemos perdido el control de mesa también se puede hacer luego está la consagración que es un área muy buena hace dos puntos de daño a todos los enemigos héroe incluido así que si al otro le quedan dos de vida y tiene varios proteger pues con esto se puede matar el martillo de cólera que es una carta que también estaba muy bien hace tres puntos de daño y robas una carta lo aparte metido el seng in el yeti el señor lobo herido y el goro puño de roca digo que tenía bastantes problemas con esta baraja porque como veis la curva es un poco extraña tiene muchas cartas de 4 pero aún así creo que es la mejor opción a lo mejor si veis que tiene muchos problemas podéis quitar el logro y poner el guardián se puede hacer incluso si queremos ir a muy late game quitar a lo mejor la cazadora y meter el guardián también se puede hacer pero yo es algo que que no recomiendo el guardián está muy bien pero yo creo que el logro general es mejor el cierto es recuperar seis puntos de vida y eso a lo mejor en barajas de iniciado o de novato cuenta con también la luz sagrada que también pueden salvarte en un momento dado así que si veis que con esta baraja no os sirve podéis cambiar la bendición la arquera a la cazadora las que no suelen estar en todas las barajas y poneros alguna curación tampoco hace falta que os pongáis dos podéis poneros una solo por ejemplo poneros un una cazadora y una luz sagrada o un ogro y un y un guardián de los reyes o los dos guardianes eso depende como lo veáis y nada vamos a probarla vamos a ver qué tal sale esto hace días que no juego así que ya veremos cómo está la cosa de días que no juego porque sabéis que últimamente hay bastantes problemas con el tema del login que se ve que esta gente de blizzard no tiene dinero y no puede contratar gente suficiente para que pero para que solucionen los problemas de login ahora están contratando gente están buscando gente ahora después de de llevar un mes con la vez con la beta abierta buen momento buen timing pero bien veremos precisamente este es un uno de los emparejamientos que no nos gustan vamos a quedarnos con estos es un un emparejamiento que no nos gusta por la razón de que nuestros minions se los carga con su poder y no le cuesta lo más mínimo ni se hace daño ni nada pero como ya sabéis lo que queremos es ver la ver la baraja pero bueno este no es no es la mejor opción para luchar contra él estos dos se nos van a atragantar un poco seguramente veremos mi invento te va a encantar purificaremos la fuente del sol voy a matar a este porque si le pego a la cabeza luego con el poder y con esta me mata al 3 al 3 2 y no sacaste porque ahora tengo un 3 3 y un 3 2 y bueno puedo hacer eso si no le daste mala suerte bueno mala suerte tampoco podría haber salido de otra manera aquí puedo sacar a este no puedo sacar este y un minion lo cual puede puede matármelo con este pero el minion quedaría vivo o puede matarme a este otro creo que voy a sacar este creo que no le pueda pegar a este otro pero este este me va a hacer la puñeta a mi bien eso está bien eso está bien entonces saldría con como un 6-6 lo cual ya está bien o puedo sacar más criaturas ahora mismo no me interesa hacer cambio me interesa pegarle un poco a la cabeza pero este me lo va a matar el siguiente turno me lo mata así que creo que lo voy a potenciar para que no me lo pueda matar el siguiente turno y voy a sacar esto y voy a ir a la cabeza que de momento no me va a poder tirar el superárea el fogonazo vale ahí está la bola de fuego suena previsible pero bueno al menos la he tenido que gastar pues si no solo con que pegara este vale haremos esto robaremos carta esta carta nos viene genial y pegaremos y pegaremos seguramente mate aquí con este y con el poder efectivamente vamos a matar a todos chicos tenemos sed que venganza bueno no puedo voy a matar a este voy a matar a este y si no me quita a este si no me quita a este se convirtiera en un 7-7 y ahora 7 de daño eso está bien creo que va a ser que sí no sé cuándo voy a poder sacar estos pero bueno voy a pegar aquí podría haber ido a la cabeza seguramente habría sido incluso mejor idea ir a la cabeza pero casos tan que si no tiene un una bola de fuego o un pollo aún podría hacer algo debería haber ido a la cabeza porque se habría quedado con dos pero bueno esto se sucede voy a sacar esto estos dos se van a morir de asco aquí pero como no me saque no tenga armadura o algo va a morir aún así muere él no lo sabe pero aún así muere bueno tengo un proteger vale está muerto y además tenía esta para rematar más todavía bueno pues buena paliza le dao la verdad ha sacado dos legendarias esto ya es un clásico barajas novatas contra legendarias peña que no se sabe hacer las barajas y no se va a utilizarlas bien hasta bien en fin bueno ya veis que es una baraja bastante equilibrada se me han pudrido ahí un poco los los señores lobogélidos como habéis podido ver pero a veces pasa hay veces que no hay que ser demasiado goloso hay que bajar otras cosas que se necesitan más que te pueden ser más útiles en ese momento que no quieres bajar el grande a lo mejor contra otra profesión sí que sí que lo habría querido bajar contra un druida contra un propio contra el propio paladín porque son clases que les cuesta menos quitarse un gordo de encima entonces a lo mejor bajas un 6-6 o un 7-7 y es como que le haces bastante más daño que no bajándoselo a un mago que te tire una que te tire una oveja y te deje todo roto así que como siempre hay que saber jugar las cartas en el momento y tener suerte que te toquen mancos contra los que jugar como me tocan a mí al menos cuando utilizo las barajas de novato en fin espero que os haya gustado el vídeo gracias por verlo y hasta la próxima gracias por verlo